¡Ya está! Este es el último vídeo que voy a grabar en todo el año. O sea, ya está. Literalmente, desde mañana, 24 de diciembre, empieza lo que es el especial de fin de año de Gaby Olmedo. Y obviamente ya estoy vestido para la ocasión, para grabar el último, que sería la waifu del año, del 31 de enero. Así que este es el calendario y la verdad es que estoy con muchas ganas de que vean todos los especiales. Espero que lo disfruten, espero que lo disfruten mucho, la verdad, que a mí me encantó grabarlo. Me encanta grabar la waifu del año porque tengo que vestirme de traje. Me falta la corbata, pero sí, tengo hasta el pantaloncito y todo. Estoy descalzo, pero bueno, cosas que pasan. Se viene, se viene, me encanta, me encantan estas fechas. ¡Dios o no!